La aprobación de la chapuza inconstitucional en el Congreso ha abierto la puerta al Supremo para bloquear la amnistía Puigdemont sin necesidad siquiera de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea o al Tribunal Constitucional. Esta última una opción absurda porque está contaminado por el polvo del camino. Como dijo en su día Conde Pumpido, un socialista abnegado, un tezanos más al servicio de Sánchez. Lo avanzaron los fiscales del procés el mismo día en el que se aprobó la ley en la Cámara Baja. La amnistía no cubre a Puigdemont y así se lo comunicaron al fiscal general. La clave son los errores mayúsculos de tramitación de una ley en la que se han introducido enmiendas y conceptos insostenibles jurídicamente. Así las cosas nada habría cambiado a pesar de la aprobación de la ley, al menos en lo que se refiere a Puigdemont y unos cuantos más de los líderes más destacados del procés. La clave es que el más alto tribunal de casación, papel que el socialismo ha otorgado torticeramente en más de una ocasión al constitucional, concluiría que la ley de amnistía no se puede aplicar a la malversación por lo que está siendo perseguido Puigdemont con una orden de búsqueda y captura vigente. Esto afectaría también a los exconsejeros de la Generalitat, Toni Comín y Luis Puig, y permitiría seguir adelante con la instrucción sin necesidad de plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni una cuestión de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. De esta forma en ningún momento decaería la orden de búsqueda y captura. Es decir, Puigdemont no podría regresar sin ser detenido e ingresado en prisión con todas las medidas cautelares emitidas contra él plenamente vigentes. En la razón destacan este sábado como si el juez de Llarena considera que la ley no es aplicable a la malversación del procés, ni recurrirá ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o el Constitucional, ni levantará las medidas cautelares. El drama para los planes de Puigdemont de este cambio, o de este camino mejor dicho emprendido por el Supremo, gracias a la determinación de Llarena y de los fiscales del procés, es que no habría días en los que quedará totalmente cubierto por la amnistía. Por ejemplo, si el Supremo plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hasta que éste resuelva la admisión de la prejudicial, Puigdemont podría pisar al suelo español, sin ser citado siquiera a declarar. Así que amigos, ya veis la determinación de los fiscales y de Llarena, lo mejor que tenemos en este momento en España, en contra de esa medida inconstitucional que quiebra el Estado de Derecho, como es la amnistía. Y una vez más amigos, si os ha gustado el vídeo podéis dar like, podéis suscribiros a aquellos que no lo estéis y no os perdáis el periscopio recomendado.